Vamos, todavía. Y con ese conocimiento acumulado, vamos a ver qué nos trae en el día de hoy Vicky Casaurán. Día lunes. ¿Qué trae? ¿Recomendaciones? ¿De qué vamos a hablar, Vicky? Sí, venimos a escuchar música, descomprimir un poco, basta de campaña, basta de spots. No queremos escuchar más nadie hablar, queremos escuchar música. Disfrutar, por ejemplo, de Taylor Swift, que sacó Red. Decís, ese nombre me suena. Sí, claro. Porque es un álbum de 2012. Claro. El tema es que Taylor Swift, como tantos artistas, está regrabando sus propios discos. Porque ¿qué les pasa a veces a los artistas, sobre todo cuando son muy jóvenes y todavía no son mega consagrados? Que los derechos de sus temas se los quedan... Otros. Se los quedan otras empresas, discorragas, etc. Entonces, en este caso, el álbum se llama Red, Taylor's Version. O sea, la versión de Taylor de Red. ¿Qué pasa con Taylor Swift? Batió su propio récord. O sea, ya logró que esta nueva versión de su propio álbum sea más escuchada que la anterior. Ah, escuchamos un poquito, por favor. Escuchemos. ¿Cómo te gusta Taylor Swift? Me encanta, me encanta. Estos temas los bailamos todos, los conocemos un montón. Imagínate, los mismos temas regrabados por la misma artista con mucha más trayectoria, mucho más conocimiento de la industria musical. Nada puede salir mal. Lo que sí sucede es que te encontrás con ritmos y con letras que repiten a otras épocas de tu vida. Porque cuando un compositor se inspira, es por cosas que le están pasando. Exacto. Por un amor, por un corazón roto. Y digo yo, en la reversión, ¿no hay un toque de letra, no se toca o se hace exactamente igual? Depende del artista. Y bueno, acá, ¿qué hizo Taylor Swift? Sacó un cortometraje que se llama All Too Well, con dos grandes actores. Por ejemplo, una es de Stranger Things, que hablan de un romance de chicos muy jóvenes que tiene los temas de su disco Red. Acá estamos viendo, lo pueden encontrar en YouTube, dura 15 minutos, este cortometraje, que es una historia de amor. Si nosotros nos ponemos a recordar, Taylor Swift escribió Red en función de muchas cosas relacionadas. Muchas personas relacionaron las letras de Red con un romance que tuvo Taylor Swift en el 2010, que fue muy intenso, breve e intenso. Vos tenés información de que fue intenso. Con Jake Gyllenhaal, o Gyllenhaal, como lo quieran decir, el actor, que era mayor que ella, tuvieron un romance, a ella la marcó muchísimo. Y muchos dicen que este cortometraje reproduce lo que ella sintió en esa relación. Y este cortometraje vos me estás diciendo que está en YouTube, que lo podemos encontrar, que lo podemos ver, que hoy lo voy a poder ver. Lo dirigió la propia Taylor Swift. Ah, qué bueno. Así que lo pueden ver, lo pueden encontrar, se divierten y tiene toda la banda de sonido de Red, así que ahí tienen para entretenerse un rato. Impresionante. Y después ver si esta fue la relación de Taylor y Jake o nada que ver. Ah, o nada que ver. También se llama, el corto se llama exactamente igual que el tema. All Too Well. Ah, ok, ok, perfecto. All Too Well, así se llama. El cortometraje, que es uno de los temas del disco. Mañana lo comentamos, por supuesto. Por favor, véanlo, véanlo. Ya tuvo, tiene millones y millones y millones de reproducciones, imaginate.